...niño marcará a los que vienen, vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha parte, porque nuestra patria grita y desespera de todo el esfuerzo de los zapatillas, hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haré campesinos y no creos, todos únicos son el pueblo, vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha parte, porque nuestra patria grita y desespera de todo el esfuerzo de los zapatillas, nuestro pueblo dice ya, a cada respondación la gloria dice ya, a la lucha de liberación, vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha parte, porque nuestra patria grita y desespera de todo el esfuerzo de los zapatillas, ejemplares hay que ser y seguir en la consigna y vivamos por la patria o morir por la libertad, vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha parte, porque nuestra patria grita y desespera de todo el esfuerzo de los zapatillas, vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha parte, porque nuestra patria grita y desespera de todo el esfuerzo de los zapatillas ¡Apeal vive! ¡Apeal vive! ¡Apeal vive! ¡Apeal vive y vive! ¡La lucha sigue sigue! Muchas gracias,afaí, contar con permiso. Gracias.